Se buscay. Este es el mono capuchino de Azara o mono caí vallo. Anda por los árboles y el suelo en las regiones cálidas del centro de América del Sur. Forma manadas de unos 20 miembros con un macho dominante. Son omnívoros oportunistas. Comen lo que encuentran. Frutos, semillas, carne, huevos, hojas tiernas y pequeños animales. Los capuchinos son los monos americanos más inteligentes, capaces de usar herramientas, por ejemplo, para alcanzar presas o para romper alguna nuez. Incluso están probando el uso de las cámaras de busca especies. Quizás pronto tengan su propio canal de televisión. ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ey, con cuidado! ¡Suscríbete al canal!